Ahora que a todos lo menea, estás escuchando el nuevo mezcla de DJ LF. Mujeres, agárrate. ¡Ay, Dios! Grupo X, Tarras. Solo, sin tu amor, perdido entre licor. Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé. Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. Me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé. Me emborracharé, me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Digo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres la original, demuéstramelo ahora Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas, como un simple juguete cuando juegas Ya basta, entrar y salir cuando te plazca, de mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón, voy a cerrar mi corazón con canda Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canda Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canda Mi corazón con canda Voy a cerrar mi corazón con canda Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canda Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canda Y te juro que la combinación se me olvida Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tardes pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos Mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivias un poco Mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Estás escuchando A las ruedas más calientes Aquí estás con DJ LLF Ay, dame la baby Hashtag follow the music On Instagram On Twitter At DJ underscore LF World famous DJ LF On the one and two La noche es buena para nosotros Concelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo Y los planetas van conspirando Mientras su boca junto a la mía Van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos Y tú y yo nos amamos En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial Y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y yo me iré contigo Y yo me iré contigo Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente La marea Donde hay que quedarse Por tu risa Por tu espera Yo me iré contigo Donde quiera que sea En tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial Y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando dos corazones Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Oh, 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 oh Since you're running out of time What do you mean? What do you mean? Oh, oh, oh Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? You're so indecisive What am I saying? Trying to catch the beat Make up your heart Don't know if you're happy Complaining Don't hope for us to win ¡Gracias! 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 De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que me muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto quitando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente, ya me enamoro Es una diabla bien vestida, ya me enamoro Hace todo lo que pide, ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme a un dispensario En su teatro fui un mujer Es imposible no escoger Intentarle, ya se pasa tentando Y aprovecha de su carita Les dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invicta Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba Ella fue el class, voló Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu escuno Les da el valor Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Mi finda Bachata Muy fina, muy fina Un poeta Aficial Oye princesa Dame solo unos minutos Es ventorarte lo que siento Mi delirio en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema Es darme amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio Y la calma Seré la suela del zapato Que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Si tienes carro Yo seré tu carretera Y en peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Eloy Oye esta guitarra Me está llorando Suena la leni Suena la leni ¿Recuerda mi? De varias hembras Tú has sido la leída Y te canto una poesía Eres el aire que respira Una galaxia Y un planeta con mi vida Tú eres la estrella Que me brilla por la noche Me iluminas desde lejos Y yo el poeta Que se enfozca en tu belleza Quien te escribe estos versos No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Adiós No mi amor No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me importa Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Si es verdad que yo te quiero No voy a perderte No voy a escuchar Ya lo sé todo Me dijeron de ella Me dijeron su vida Y en verdad me dan pena Si tú Te crees Que con mis brazos cruzados Yo me quedaré Me miro al espejo, me pelo y me maquillo, un vestido corto, sabes lo que te digo, me montaré en mi carro, porque esa es su dirección, y aguante el presión de este mujer. Por la atrevida yo te traigo una noticia, y por eso es mi sonrisa, y te la daré sin prisa, el hombre con quien sales es mío y tú lo sabes, pero aquí está el detalle, en la cama no vale, por eso vine a felicitarte de lo que me lidaste, y tengo que confesarle, mientras toman su tiempo yo a alguien estoy viendo, un hombre de verdad y no la basura que yo tengo. La vida es así, y la sobra de otra te hace a ti feliz, aquí está el detalle, yo te lo regalo, por todo el sufrimiento y el daño que ha causado, la vida es así, ahora grito a viva voz, que con alguien soy feliz, alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva de su mano y me dice lo que siente, es así. Y cuando tus excusas que yo tengo otra, te callaré la boca y coger lo que te toca, lo que te hace se tiene que pagar, no me diste mi lugar, no tienes que regresar. Yo tengo quien me ame al fin, yo tengo quien me toque a mí, yo tengo quien me toque a mí, alguien que me merece, que su amor me crece, me hace sentir grande, alguien que por ti rece. Yo tengo quien me ame al fin, yo tengo quien me toque a mí, aquí está el detalle, si no cuidas lo tuyo, otro llegará y la harás sentir suyo. Yo tengo quien me ame al fin, 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 yo te lo regalo, por todo el sufrimiento y el daño que ha causado, la vida es así. Ahora dijo a mi voz que con alguien soy feliz Alguien que me consiente, me trata diferente Me lleva de su mano y me dice lo que sientes Así que cálmala Así que cálmala Así que cálmala Así que cálmala Ay, dámelo, baby Hashtag follow the music on Instagram and Twitter At DJ underscore LF